informaciones. Iniciamos contándoles que los accidentes de tránsito lamentablemente están imparables. Por más precaución, llamados a la precaución, se suman los atropellos. En el más reciente caso, un joven de 33 años fue atropellado mortalmente mientras iba al trabajo. Fabián Mesa tiene el detalle. Adelante, Fabián, buenas noches. Buenas noches, Yanani. Estamos en Paso Ancho de Oriamuno de Cartago, donde ocurrió un atropello mortal muy lamentable. Un joven viajaba en bicicleta hacia su trabajo y en algún momento un camión intenta rebasarlo y por razones que se están investigando, cae de la bicicleta y ahí es donde ocurre este atropello. Cuando los socorristas llegan al lugar ya no había absolutamente nada que hacer por él. Se revisa al conductor. La alcoholemia negativa, vamos a ver en este momento qué dice la policía de tránsito al respecto. Lo que se indica por testigos, de que el ciclista sí va adelante del vehículo y el niño como que va, el ciclista como que va circulando de una forma adecuada y como que se, entonces el camión lo que hace es que adelante el ciclista, el ciclista en ese momento se desvanece y caen las llantas del camión de la parte trasera y le pasa por encima. Entonces, esa fue la situación. Y se realiza prueba de aliento al conductor del camión y da la misma edad negativa. El camión se encuentra totalmente al día, que pones al día. Un llamado a todos los ciclistas que utilizan las rutas nacionales de este país que por favor andan con un vistimenta o la retroreflectiva para su protección. Lo que están investigando las autoridades en este momento es si esta persona sufrió algún problema de salud y eso lo hizo, caer de su bicicleta en el momento donde lamentablemente se motiva pasando el vehículo. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchísimas gracias Fabián por el reporte.